Hola, si nos acompañáis en el programa de hoy, os hablaré de tres novelas que acaban de aparecer y que son especialmente interesantes. Hola Javi, hola amigos de La Visita. Voy a comenzar presentándoos tres novelas que acaban de aparecer en los últimos días, las últimas semanas. Son tres novelas de géneros diferentes. En primer lugar voy a presentar esta novela, que es una novela histórica. Voy a presentar también una novela romántica, que es esta otra, y una novela de intriga con aspiraciones muy cercanas de convertirse en un importante bestseller. Vamos a comenzar con la novela histórica. Como veis lleva el título del manuscrito del fuego y su autor es Luis García Jambrina. Pertenece y forma grupo con tres libros que se han publicado ya con anterioridad y que por lo tanto es una tetralogía. Los cuatro llevan en el título el manuscrito. Este es el último, el manuscrito del fuego. Primero fue el manuscrito de piedra, después fue el manuscrito de nieve, después el del aire y este es el de fuego. Comenzó muy bien esta tetralogía porque el manuscrito de piedra, que fue el primero, ganó un premio internacional de novela histórica. La novela histórica fue elegida por Luis García Gambrina muy especialmente como género. Él es un profesor universitario, un profesor de literatura, por lo tanto ha estudiado muy detenidamente la teoría literaria y por lo tanto se ha preparado bien, teóricamente, con el fin de escribir este tipo de novelas. Las domina y como os digo ha empezado con buen pie ya que ha comenzado con premios. Os hablo de esta. Se sitúa más o menos cerca de la mitad del siglo XVI. Comienza ya con un asesinato. Comienza con el asesinato del bufón del emperador Carlos V. Y eso es un acontecimiento que conmueve a la corte y la emperatriz, que es Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, busca un investigador muy especial, tan especial que es Fernando de Rojas, que es el autor de la Celestina. Y le encarga que investigue, que busque, que mire a ver indicios de cómo ha sido ese. Y por lo tanto es una investigación especialmente interesante. Se buscan, lógicamente, personajes históricos. Es una obra muy bien documentada. Incluso el bufón de Carlos V es un personaje histórico también muy conocido, porque aparece en la literatura, por las cosas que decía, por la manera en que las decía. Se hizo famoso y ha pasado, digamos, a la historia de la literatura. Y en concreto, Valle Inclán es uno de los escritores que le ponen incluso como predecesor de sus famosos esperpentos. En ese sentido, novela histórica, el manuscrito del fuego, Luis García Jambrina. Es mi primera propuesta. Vamos a pasar ahora a una novela romántica, es decir, una novela de amor, de los problemas. Es Lo que sucedió cuando me rompiste el amor. Su autora es Rocío Carmona. Bueno, claramente el título ya nos lleva a pensar que trata sobre el amor y sobre el desamor, sobre los problemas. Comienza con una separación. La protagonista es también una mujer. El desarrollo de la obra, que lógicamente no lo voy a exponer, pero sí que diré que va pasando por las distintas etapas del duelo amoroso. Con el rechazo inicial, con la ira, con los enfados, con la reconciliación, con aspectos positivos, con la manera incluso de afrontar las relaciones con el ex, si es que en este caso es su nombre. Y eso son las situaciones. Rocío Carmona también tiene una, digamos, preparación teórica sobre literatura, en el sentido de que ha sido editora de libros. Por lo tanto, conoce no ya el aspecto de profesor, sino del aspecto práctico de los libros que gustan, de cómo se venden los libros, de los aspectos que tienen que tener los libros para que sean muy aceptados por los lectores. Y entonces ese aspecto le ha llevado a Rocío Carmona a, digamos, a hacer libros que gusten a los lectores, porque ya que ella conoce ese aspecto. No es el primer libro que escribe, también ha tenido otros premios. Ella todavía es joven y ha tenido premios de literatura joven, no digo infantil ni mucho menos, sino de los que están empezando en la literatura, pero ciertamente que de esa manera se ha curtido. Y de eso va esta novela romántica sobre el amor. Me ha parecido, y creo y recuerdo perfectamente, que cuando uno abre los libros, pues resulta que en las solapas, en las distintas solapas, se encuentran las fotografías del autor y algunas explicaciones de los libros. Bueno, pues ella, que conoce, como digo, cómo hay que presentar los libros, en esta solapa lo que presenta son una serie de decálogo así muy explícito, con frases muy cortas sobre lo que hay que hacer con el ex. Y entonces dice, cuando se te rompa el amor, que es el título del libro, lo primero que hay que hacer, comer chocolate. La segunda cosa que recomienda es, llora todo lo que necesites llorar. Y así, y así hasta diez. Otra cosa que dice, interesante, curiosa, dice, búscate un gato. Después también, da la marcha al cuerpo, toda la que el cuerpo te pida. Y así, y así todas. Y sobre todo la última, insisto en ella, es Quierete mucho. También pone recomendaciones de cómo olvidarse del ex, pero sobre todo la última es Quierete mucho. Y vamos con esta última. Esta última, como os digo, es una novela de intriga. Y es una novela que ya no es que aspire a ser un besel, es que se ha convertido en besel. El título, El día que se perdió el amor. Y el autor es Javier Castillo. Está ya este libro en los primeros puestos de los libros más vendidos. Y además viene después de otro libro, que se titula, del mismo autor, lógicamente, que es El día que se perdió la cordura. Ese libro ya consiguió también colocarse en los libros de ventas, en los primeros lugares. Este folleto que suele poner ya insiste y relaciona a los dos, la cordura con el amor. Y dice que consiguió vender cien mil ejemplares el libro anterior de la cordura. Y este lleva camino de superarlo. Os diré quién es, en primer lugar, Javier Castillo. Javier Castillo es un economista. Un economista joven que además se dedica, o se dedicaba hasta ahora, porque ahora ya se dedica casi con la exclusividad a la literatura, se dedicaba a dar consejos financieros a pequeños industriales, a pequeños comerciantes o a personas que quieren invertir. Vivía en Alicante y de Alicante tenía que trasladarse a poblaciones cercanas todos los días, porque allí es donde tenía su trabajo. Más o menos hacía en tren, entre la ida y la vuelta, hora y media. Y aprovechaba, lo planificó primero lo que quería hacer y después fue escribiendo, además se lo propuso expresamente, llevaba el ordenador, se colocaba en un mismo sitio, tenía la mesa del tren, la colocaba y cada día escribía el borrador de un capítulo. Capítulos muy breves, si se dedican a verlo comprobarán que los capítulos son breves, muy marcados, muy estructurados, muy pensados. En este cada uno de ellos lleva el nombre de uno de los protagonistas, este era Jacob, aquí vamos a ver cómo es otro, Carla, y de esa manera fue estudiando. Comenzó, dice que desde siempre ha querido ser escritor, que ya de pequeño escribía también pequeños cuentos, y lo ha planificado muy especialmente, cómo ha querido ser escritor. Comenzó en las redes, comenzó en Amazon, consiguió que a través de las redes en Amazon fuera también el libro de más ventas, y después se ha pasado, él ha autoeditado algunos de los libros, defiende esa estrategia, y ahora ha convertido, pero casi matemáticamente, con un método muy estudiado, convertirse en Besseler. Y el resultado, el segundo resultado, es el día que se perdió el amor. Estas son las tres recomendaciones de tres novelas que acaban de ser presentadas, y que creo que tienen, cada una de ellas diferente, un interés muy especial.